Estamos abordando una temática que tiene que ver con los cambios de estándares en las acreditaciones de las carreras de ciencias agropecuarias. Es un tema que venimos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Políticas Universitarias y con la CONEAU. Todas nuestras carreras están en proceso de acreditación y se ha cumplido una etapa importante con las acreditaciones desde ya hace varios años y ahora estamos cumpliendo con lo que dice el programa que es rever esos estándares. Ese es uno de los temas. Después abordamos otra temática, hubo una reunión de decanos del CAS que es un foro de decanos de Facultad de Ciencias Agrarias del Mercosur y Asociados que nos representó el ingeniero Conrero, donde se está pensando un plan de movilidad e intercambio para estudiantes y profesores, tanto de grado como de posgrado, entre los países miembros. Creo que eso es un paso muy interesante, lo estamos también desarrollando para nuestro país, creo que somos el país de este grupo de decanos que tiene más avanzado esta temática. Creo que hay un gran desafío, por eso estamos trabajando en los estándares, que es modernizar nuestros planes de estudio y actualizarlos a las tecnologías actuales. El avance tecnológico en el sector agropecuario es muy grande, muy rápido, muy dinámico, y eso implica que nosotros como formadores de recursos humanos a nivel universitario, tengamos contemplado todos estos avances tecnológicos que muchas veces son más rápidos que la burocracia administrativa que implica los cambios de planes.